qué desayuno me acaba de preparar mi marido zumo de naranja natural y tostada integral con aceite de oliva bueno con chubletillas, estaba aquí en la habitación donde normalmente ya sabéis que suelo trabajar o editar y tal entonces como ya sabéis las tuvimos todos malos y se me acumuló muchísimo trabajo entonces estoy aquí como loca pues contestando mails poniéndome al día y bueno la verdad es que esta semana va a ser de locos para mí pero bueno ahora que tengo así un huequito y tengo un poquito de tiempo para hablar con vosotras me gustaría comentaros algo y es que como ya sabéis pues muchas veces las marcas se ponen en contacto con nosotros para hacer colaboraciones a mí siempre me gusta ser totalmente sincera y transparente con vosotros comentaros que obviamente a día de hoy pues se nos ponen muchas marcas en contacto con nosotros para hacer colaboraciones pero no cogemos todas solo cogemos aquellas colaboraciones que encajan con el contenido del canal que creemos que os pueden interesar a vosotras o que os pueden servir de ayuda y nada bueno hoy os quería hablar de una aplicación llamada Fictonic vale que es una aplicación que os puede servir muchísimo de ayuda a todas aquellas personas que me estáis viendo detrás de la pantalla y bueno pues lo que os venía hablando Fictonic es una app super necesaria que va a hacer que podamos sacar el máximo partido a nuestro dinero es una app que ha ganado el premio Google a la innovación móvil en el sector de finanzas o sea que os podéis imaginar la super aplicación que es ya hay más de 400.000 personas registradas y bueno lo mejor de todo es que es una app gratuita que hay tanto para dispositivo iOS como para dispositivo Android y os preguntaréis que hace Fictonic para que sea esta aplicación tan maravillosa pues bien lo que va a hacer Fictonic es organizar nuestras cuentas como nadie para controlar nuestras finanzas desde un solo lugar con esto se refiere a que Fictonic te va a ir diciendo el importe que te vas gastando en cada cosa pues bien con esto lo que se refiere es que por ejemplo en salidas no a comer fuera con tu pareja o con tus amigas pues te va a ir diciendo lo que llevas gastado pues llevo gastado 100 euros en irme de compras y comprarme ropa me he gastado otros 150 euros en comida me he gastado 400 euros esto me gusta muchísimo porque muchas veces lo que hacemos es que no somos conscientes del dinero que nos gastamos en ciertas cosas o que no le damos mayor importancia y al final del mes si que se nos va un buen dinero en esas cosas entonces está muy bien porque esta aplicación lo que va a hacer es tener una mejor planificación de tus finanzas y tener un mayor control sobre los gastos y esto lo que te puede permitir es que al final del año te puedas ahorrar hasta 5000 euros que con esos 5000 euros pues yo me pego el viaje de mi vida luego también tiene una cosa super guay y curiosa esta aplicación y son las alertas las alertas que son pues las comisiones que te cobran los bancos que muchas veces no te avisan a mi por lo menos pocas veces me avisan de las comisiones que me crujen en el banco de cuando vence tu seguro de coche, de hogar, de salud para que no te renueven automáticamente de si te pasan un recibo duplicado si estás en descubierto todo ese tipo de cosas también te las va a avisar Fictoni bueno pues Fictoni también lo que te va a decir es la nota que vales tú para tu banco y que condiciones te mereces para poder negociar mejor pues un préstamo o un seguro comentaros que Fictoni no es un banco vale Fictoni es una plataforma multimedia independiente que ofrece los productos que más le puedan interesar a los usuarios según su perfil y bueno con chocolatillas como os comentaba yo Fictoni la llevo utilizando ya prácticamente ahora tres años desde la primera vez que se pusieron en contacto conmigo para hacer la colaboración descubrí esta aplicación y la llevo utilizando todo este tiempo pues que al principio a nadie le agrada o la gente desconfía de dar pues sus datos bancarios pero de verdad que por experiencia es una app que se toma muy en serio la seguridad te ofrece la seguridad de la banca más avanzada así que os podéis imaginar que es súper segura además que no almacena los datos así que cada usuario es totalmente anónimo y bueno Fictoni para registrarte solo te va a pedir el correo electrónico y tus claves de consulta no las que utilizas para hacer transacciones con las claves de lectura no se pueden realizar compras, transferencias ni demás operaciones bancarias así que sin duda cuchupletillas descargaros la aplicación os voy a dejar el link en la cajita de información porque de verdad que esta aplicación merece mucho la pena va a sacar el máximo beneficio a vuestro dinero y bueno va a ser todo mucho más sencillo, más rápido vais a tener un mayor control de vuestro dinero y bueno cuchupletillas que se me olvidaba comentaros que los de Fictoni están sorteando un iPhone X no son un iPhone X como vosotros lo llaméis y bueno para participar en el sorteo simplemente os tenéis que descargar la aplicación os voy a dejar el link en la cajita de información desde ahí os lo podréis descargar para tanto iOS como Android y luego cuando os vayáis a crear una cuenta os va a poner código amigo ahí vais a tener que poner tenéis que poner moda Fintoni vale que es que lo dije mal para poder participar en el sorteo también algo muy guay que a los 200 primeros registros Fictoni va a regalar entradas de cine a cualquier cine cinesa así que eso también está super guay es que tanto el sorteo como el envío lo realizará Fictoni y que nada que el 2 de marzo se anunciará quien ha sido el ganador del iPhone X así que muchísima suerte a todas las cuchupletillas que ya sabéis que controlar tus finanzas con un iPhone X pues como que mucho mejor ¿verdad? así que nada muchísima suerte a todas bueno como soy muchísima de las que me habéis preguntado que llevo en la mochila del gimnasio que no sé si os da curiosidad o que tenéis pensado ir al gimnasio y no sabéis que vais a necesitar o no sé o para inspirarnos un poco yo que sé yo que sé pero os lo voy a enseñar llevo esta bolsa donde llevo pues las chanclas para cuando me ducho aunque también hay spa y piscina en el gimnasio donde voy no voy nunca luego llevo mi tratamiento para la cara y llevo este llevo este NCS Body Lockion reafirmante de Nivea no soy muy perezosa para echarme las cremas lo debo de confesar y con esto pues bueno creo que algo me hidratará un cepillo de estos porque a mí se me enrada muchísimo el pelo pero muchísimo muchísimo llevo el shampoo que este es el que estoy utilizando ahora que es para cuero cabelludo graso llevo el bajisil sé que llevo muchas cosas pero bueno da igual luego llevo el Uni One que esto es como una mascarilla en seco y también me gusta muchísimo llevo esto que nunca lo utilizo para seros sinceras el reductor de volúmenes rebeldes que es el deliplu vale 3,50€ y bueno está bastante bien de precio no sé si resultará o no porque me lo he hecho cuando puedo y cuando tengo tiempo que pone Sport Water o sea agua de deporte que más llevo el gel para la cara y yo creo que ya está ah y el desodorante y ah y claro y el gel normal que llevo este chiquitito si llevo mucha cosa pero en realidad utilizo todo menos esto esto es lo único que no suelo utilizar que solo utilizo pues eso cuando tengo tiempo pero lo demás siempre lo utilizo luego que llevo llevo la toalla para cuando salgo de la ducha esta toallita chiquitita que la utilizo en el gimnasio pues para secarme el sudor y y esas cosas luego llevo aquí una diadema para retirarme el pelo una compresa porque estoy con la regla llevo mi botellita de agua luego llevo la muda de cambio luego en este chiquitito llevo una moneda de dos euros para la taquilla los cascos y mi monederito y ya está si lo único que llevo muchísima cosa dentro del neceser pero en realidad creo que llevo lo justo y necesario pero bueno ah bueno también llevo unas barritas de proteína porque muchas veces después del gimnasio me entra la hambruna y las ganas de comer algo y digo bueno si llevo esas esas barritas pues por lo menos y nada me voy a vestir y nos vamos al gimnasio cuchufletillas cuchufletillas hoy hace un día de esos de los que llamo trampa vale que parece que hace super buen día que ha salido el sol pero no hace un aire y un frío horroroso así que nada ya vamos camino al gimnasio mía se ha quedado durmiendo y Martina viendo los dibujos así que espero que la mañana de Johnny sea tranquilita y no y las niñas no se lo pongan muy complicado al pobre vamos a hacer el castillo de pibesas oh y eso que es quieres jugar mía con los bloques si si venga vamos a jugar te ayudo agarra ahí hola bueno y como mamá como estaréis viendo por otro lado está está en el gimnasio y yo trabajo esta semana no hoy trabajo y mañana trabajo por la tarde entonces vamos a aprovechar y vamos a ir jugando hasta que venga mamá porque si no esto es un rollo ¿verdad chicas? está haciendo un castillo está haciendo un castillo Martina en la torre que está haciendo ven mira ven 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 aquí gorda ven hola que torre más grande a ver mía vamos a hacer nosotros una mira pon una ficha aquí coge esta toma toma mía caso a papá ¿pero la has hecho? sí te la doy toma coge esta mía ponla aquí esa esa mía aquí yo no puedo ponerlo y ahora esta mía ahhh se ha caído conmía se ha caído a ver mía como se pone así que no puedo conmía al revés lo tienes lo tienes casi mía eeeh falta uno casi venga mía mía cha cha la torre más grande a ver que hace la torre más grande chicos yo la voy a hacer más grande y te robo mía encima te robo te robo te robo voy a hacer malata no vas a hacer ¿qué está montando Martín? ¿hay Martina? ¿qué es eso? ¿es un avión? sí mira pues mira pues mira el mío toma para ti minico te lo regalo toma pon esto para coronarle donde quieras ay muy bien me ha roto el avión que que aquí seguimos con el con el tema Martina pues seguimos aquí todavía o sea que ella está igual malita el otro día fuimos al médico también y falta uno de estos parece que los demás todos hemos mejorado considerablemente muchísimo la única es Martín ¿verdad? Martina y ahora que te estoy pidiendo hacer esta torre grande ¿te parece? a ver si somos capaces de poner todas las piezas una encima de otra ¿me intentamos? ¿sí? venga vamos a intentarlo bueno con chufletillas ya he salido del gimnasio voy a pasarme por el Carrefour antes de ir a casa a comprar unas cosillas que necesito para hacer la comida voy a coger voy a coger fruta y verdura sobre todo fruta que no tengo nada y sobre todo estoy muy viciada ahora al zumo de naranja y también voy a coger verdura para luego hacer pues purés para las niñas y para mí para cenar porque muchas veces aquí en el Carrefour la fruta no y bueno la fruta bueno pero la verdura no suele estar muy para allá ¿eh? no me suele gustar mucho la verdura de aquí del Carrefour vamos a ver bueno el brócoli está bien que a mí le gusta mucho voy a coger un poquito de fruta voy a coger unas naranjas de estas de mesa para hacer zumos las cogimos el otro día y salen súper ricas o estas salen muy ricas y son de temporada la fruta a mí me gusta cogerla de temporada si no nos da igual y la fresa la fresa también es de temporada voy a coger yogures de soja para mía que de soja sun está muy bien lo que pasa es que aquí en el Carrefour grande suele haber mucha más variedad de fruta y tal pero aquí solo hay de vainilla de limón y natural es que allí hay hasta Petit Swiss y de soja hay de frutas y tal pero aquí no hay gran cosa tendré que bajar allí porque tendré que bajar a ver si bajo esta tarde porque la verdura aquí tampoco es que estuviese muy bien y nada voy a hacer macarrones para para comer polvo seco de marisco wow hay con chubletilla en lo que no me pase a mí que había un chino una persona que hablaba chino y no sabía nada de español y con el traductor me iba poniendo lo que quería comprar y si se lo podía poner en la cesta y a ver que le vas a decir al hombre que no el pobrecillo que no entendía ni papá ni sabía dónde estaban las cosas ni nada si es que le tenemos que querer si es que es un buenazo el pobre mírale como la tenemos las tres mujeres de la casa Ana mira quieres ser la primera quiero ser la primera mira ¿quieres conducir? ya, ya, con sí venga dos dedos toma a la ti toma 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 Mirad como Sigue teniendo Martina La piel De lo de la escarlatina La verdad es que lo tiene muchísimo Muchísimo mejor de como lo tenía Porque era una barbaridad A ver Martina por aquí cariño Mira Se va a matar en la casa Mirad como tengo esa puerta Llena de huellas vuestras Mira que mala leche tiene la nana Mirad que mala leche tiene la nana Con los 100 gramos que pesas Y la mala leche que llevas Enana Ahora ya me voy a meter mi costilla ¿A dónde se pone mía? ¿Dónde se pone? Póntelas Póntelas Ay que te caí para atrás Ay muy bien Mira te va a ayudar la tata A ver Ya la tienes desabrochada A ver ¿Dónde se pone? Dejala que se lo ponga ya solita Anda que la hermana mayor También como le pone las zapatillas Ese va ahí en ese pie Martina Ese zapato va en ese pie Ah ¿En qué pie va? Hasta que se caí Me voy a comer las zapatillas de mía Como mía no las puede comer con carne picada Como Johnny y Martín y tal Pues Se los hacemos con atún Claro ¿Te caes? Las manos Las manos De nada Lista De la comida Que es Ven a Ven a cenar conmigo La verdad es que Lo mejor del programa Es el comentarista Es que Vamos O sea Que narra ¿no? Sí El narrador Es que Vamos Genial Es un genio Estoy flipando Porque me acaba de llegar Un súper Paquete Y luego quiero Con vosotras Me lo han mandado Los de Yip Vamos Pues lo que Veo en la caja Son los de Yip No sé lo que vendrá dentro Pero Pesa como un muerto Si te preguntas ¿Cuál es la mayor preocupación Como madre? ¿Cuál sería tu respuesta? Probablemente Que Martina y mía Crezcan felices y sanas Sobre todo En Yip Tenemos mucho que decir La verdad es que Nosotros compramos Cuando salimos Fuera de casa Y vamos así Más apurados Para hacer la comida Y tal Pues a mía Sobre todo Le compramos esta marca Porque Casi todos los Potitos Y comida Que hacen ellos Pues vienen Sin proteína De la vaca Y sin mucho De los alérgenos Aparte de que Es súper natural Todo ecológico Y nos gusta un montón Mirar ¿Veis? Sin azúcares añadidos Y sin leche Esto es leche De continuación Que me imagino Que bueno Que ya Esto no lo va a dar Esto No Esto no lo puede tomar Ella Bueno Pues se lo daré A mi amiga María O a Natalia Si le interesa Para sus peques Bueno Esto seguro Que sí Que lo podemos Aprovechar Guau Ay mira Se han dejado Ah no Supongo que sea de regalo Igual se han dejado Un boli dentro Ay estas cosas Les encanta a mía Y me gusta mucho Llevar de esto En el bolso Porque Yo os comentaba Que me gustan llevar Este tipo de cosas Los snaps Estos gusanitos Que ya mía Los ha probado ¿Vale? Son gusanitos Que son Sin freír Sin sal añadida Y sin azúcar Y la verdad es que Mira ya los acabo de ver Y ya me los está pidiendo Que viene muy bien Yo los suelo llevar En el carrito Y cuando se suele poner Así un poco pesada O quiere ya salirse del carrito O quiere que la coja O quiere salir a andar O lo que sea Pues se lo doy Y la he encendido Un montón Mira Son como gusanitos Saben ricos Están sosos Pero saben ricos Tú no Que a ti esto no te gusta Martina Sí me gusta Toma Coge una a tu hermana Así es que yo sé Que a ti esto no te gusta Pues esto Luego las tortitas Estas de arroz También le gusta mucho a mía No me gusta Sí ya sabía yo Que no te gustaba Luego la fruta Que esa fruta También la hemos probado Y es 100% fruta Muchas me decís Es que Tamara Algo deberá de llevar Algún conservante O colorante Para que aguante Lo que hacen Es esterilizarlo A altas temperaturas Y así se conserva ¿Vale? Y mirar Lleva ingredientes 100% Fruta Manzana Al 60% Plátano 20% 20% Sin gluten Por naturaleza De agricultura ecológica Por eso Por lo que os digo Este zumo está riquísimo A mí me encanta El zumo de manzana Es que está buenísimo A las niñas A las niñas les encanta Pero es que a mí Mira esta Echándome gusanitos ¡Pesada! ¡Deja de echarme gusanitos! Me gusta esto Y la otra me echa aquí Ya no Pues eso Que es 100% fruta Esto da igual Esto es fruta Ingredientes 100% fruta Manzana 88% Pero a 12% Vitamina C Me encanta la verdad Los zumos es que son Están súper súper ricos A mí me encanta De manzana y uva De Manzana y plátano ¡Dale con un lápiz! Es un boli cariño Luego pues potitos Me imagino que habrá de frutas Que los de frutas Todos los puede tomar Porque nunca añade Nada de proteína de la vaca Y este también lo puede tomar Porque esto ya los ha tomado alguna vez Que lleva Agua Hortalizas Zanahoria Hinojo Brócoli Cebolla Arroz Cocido Carne de pavo Aceite de colza Un 2% Sal yodada ¿Veis esto? Pasta con tomate y ternera Esta no la puede tomar Porque lleva ternera Y la ternera no la puede tomar Mía Anda de ciruela y pera Esta nunca Está para los días Que esté así un poquito Más estreñida Le vendrá bien Manzana Y plátana Con galletas Con galletas A lo mejor la galleta Si que puede tener Leche Si Suero lácteo Espagueti con tomate y mozzarella Esto no lo puede tomar Porque la mozzarella lleva Leche Pero bueno La verdad es que esto Fideuá con tomate y merluza Lleva nata Así que no Bueno pues para los que tengáis Los más peques Os recomiendo esta marca 100% Porque eso Todos los alimentos que lleva Proceden de agricultura ecológica Y son 100% naturales No les añaden ni sal Ni azúcar ¿Un globo? Un globo si La pobre La pobrecita esta No lo vais a creer Pero es que no sabéis La cantidad de alimentos Que contienen Proteína de la vaca Leche O cualquier historia O suero lácteo O yo que sé O lactosa Muchísimos alimentos Lo lleva De una forma innecesaria Totalmente Que no es necesario Echar leche Pero lo echan No sé por qué Pero lo echan Muchos letillas Que bueno Hoy es el día Otro día Diferente Lo que pasa es que Estaba editando el vídeo Y me he fijado Que no me había despedido De vosotras Así que Ya aunque sea otro día Pues bueno Me despido de vosotras También comentaros Que he puesto una encuesta En Instagram En la que decía Que si preferíais Que fuese intercalando Los vlogs diarios Con lo del viaje A Roma Y me habéis dicho que sí Así que los voy a ir intercalando Para que tampoco Se os haga muy pesado Y también podáis ver A las niñas De vez en cuando Y nada Que espero que pronto Estemos 100% recuperados Y volver a la vida normal A nuestra normalidad Y a hacer vlogs diarios Ahí a tope Y nada Pues eso Que espero Que os haya gustado Aunque estos vídeos Que los diarios Que estamos haciendo últimamente Son un poquito caseros Por eso mismo Porque las niñas Están malas Bueno Martina Ya sabéis que pasó La escarlatina Aunque eso os lo explico En el próximo vlog Pero bueno Pasó la escarlatina Y luego Como tenían las defensas bajas Cogió otro virus Y le subió muchísimo La fiebre Así que La verdad es que Estas semanas Han sido un poquito caos Y tampoco hemos salido Mucho de casa Ni hemos hecho así Cosas espectaculares Pero bueno Espero que lo Entendáis Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Gracias arriba Os mando un besazo Enorme Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Que seguramente sea mañana Mañana viernes Seguramente haya otro vídeo Así que adiós ¡Gracias!